Muchos jóvenes sufrimos esa negación en algunas escuelas de que no nos aceptan o no hay espacios suficientes para todos. Esta escuela me recibió con las manos abiertas y hasta este momento me siguen apoyando. Y eso es lo que un alumno busca, el apoyo. Fue una nueva oportunidad que nos dieron a todos los jóvenes. Estoy orgullosamente de ser la primera generación del Instituto Rosario Castellanos. El Instituto de Estudios Superiores Rosario Castellanos es una nueva universidad pública en nuestra ciudad para beneficio de las y los jóvenes de la ciudad.